Bésame La última vez Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo A perderte, perderte Después Quiero tenerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Como Si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo A perderte, perderte Después Música 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 Quiero tenerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Música 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después Gracias por ver el video Gracias por ver el video